Estamos desde la ciudad capital, estamos en Caracas, realidades desde la capital. Y bueno, vamos a hablar de política y tenemos un invitado de honor, Gustavo Azúcar. Además, un hombre conocido a los medios, es un honor tenerlo en nuestras pantallas de realidades. Gustavo, vamos a hablar de política, la situación del país, una situación nada fácil. Además, ya comienza a sentirse el fervor de las primarias y la necesidad de cambio social. Y hay varios actores que de alguna manera están plasmando posibilidades importantes. Desde el Estado Táchira, cuéntanos cómo es esa perspectiva para la política en Venezuela. Luis, primero gracias por la oportunidad de participar en tu programa. Como tú bien lo has dicho, bueno, está cogiendo calor, está cogiendo fuerza. El ambiente de cara a las primarias del próximo 22 de octubre. Ya hay varios candidatos que, como todo el país sabe, pues están, digamos, en campaña. Lo cual es muy bueno. Yo pienso que las primarias, sobre todo, son un elemento dinamizador de la política venezolana. Le hace muy bien la primaria, sobre todo a las fuerzas democráticas, porque mueve la máquina, mueve los partidos, mueve la política, mueve a los independientes. Hara que mucha gente vaya a los municipios, a las parroquias, a los estados. Y eso, de alguna manera, permite aceitar a las fuerzas democráticas que le hacen oposición al régimen de Maduro. Las primarias son, y hay que decirlo, una oportunidad histórica. No solamente para escoger, elegir un candidato unitario, un candidato que pueda unificar a la gran fuerza democrática y opositora venezolana, que es enorme, que es mayoría, que supera el 65 y que rosa casi el 70%. Eso quería preguntarte, Gustavo. ¿Hay intenciones de votar según los estudios y según la calle? Es decir, según los recorridos que hace en ese encuentro importante con la sociedad. ¿Hay intenciones de votar en la primaria? Mira, todas las encuestas, todas, reflejan aproximadamente entre un 45 y un 50% de intención de voto hacia la primaria. En este momento, estamos en abril de 2023, y que en abril de 2023, faltando casi 7 meses para la primaria, ya tengas un 45, casi un 50% de intención de voto. ¿Lo dicen varias encuestas? Varias encuestas, lo dice Datincor, lo dice Data Analysis, lo dice More Consulting, que son, de alguna manera, las encuestadoras más serias y más importantes de Venezuela. Todas recogen un alto porcentaje de participación que se va a incrementar en la medida en que se acerque la primaria. En la medida en que nos acerquemos, nos aproximemos a octubre, los porcentajes de participación se van a incrementar. Y en la medida en que la primaria se polarice, como ya se está polarizando... Es decir, estamos hablando entre dos candidatos, María Corina Machado y Benjamín Raoceo. La primaria ya está prácticamente polarizada, pero en la medida en que vayamos avanzando, se va a terminar de polarizar. Y obviamente, los candidatos que están en este momento aglutinando, digan, de alguna manera, las preferencias son la señora Machado y Benjamín Raoceo. Y en la medida en que nos acerquemos a octubre, eso va a aumentar. Fíjate una cosa, Sokkar, que ha habido dificultad para lograr la unidad verdadera entre los factores de oposición durante muchísimo tiempo. ¿Las primarias realmente van a brindar esta oportunidad o habrá factores? ¿Crees tú que habrá algunos factores que distorsionen esto luego de un resultado? ¿Habrá respeto por los resultados? Mira, nunca va a faltar, y esto es bueno que lo tengamos claro, nunca va a faltar el que pretenda sabotear o boicotear la primaria. Sobre todo el gobierno, el régimen. El régimen va a hacer todo lo posible y lo imposible para boicotear la primaria, para sabotear la primaria. ¿Por qué? Porque evidentemente a Maduro no le conviene que las fuerzas democráticas se pongan de acuerdo, que escojan un solo abanderado para ir a enfrentar a Maduro en 2024. Maduro quiere que hayan muchos candidatos presidenciales. Que en lugar de uno, haya 10, 15, 20 candidatos diciendo que representan a la oposición. Obviamente nosotros queremos que haya uno, un candidato que pueda unificar, que pueda reconciliar, que pueda amalgamar a todos los opositores para enfrentar a Maduro. Entonces tenemos que estar atentos con eso, porque el régimen en su interés de boicotear y sabotear incluso va a tratar de aprovecharse de algunas figuras que dicen ser opositoras, pero que ustedes y nosotros sabemos que no somos opositores para intentar dividir, sabotear y boicotear. Ahora bien, te preguntamos, tú representas un comando de campaña de Benjamín Raúceo. ¿Qué significa Benjamín Raúceo entonces, no solo para ti, sino lo que has recogido en tu recorrido, lo que significa para la sociedad? Benjamín Raúceo es cambio, es reunificación, es reconciliación, es reconstruir al país. Benjamín Raúceo es el sueño venezolano. Tú sabes que los americanos tienen lo que ellos llaman el sueño americano. Bueno, también existe el sueño venezolano. ¿Cuál es el sueño venezolano? El de un muchacho humilde que nació allí en Musipán, en el estado de Monaga, muy chiquito, se fue a Puerto Lanzú, en el estado de Anzuategui, y ¿qué hizo en el estado de Anzuategui, en el barrio Molorca? Limpió zapatos, fue carretillero, lavaba carros, es decir, le ayudaba a su mamá a planchar la ropa para repartirla, o sea, buscaba la forma de ayudar a la familia para que la familia saliera adelante. Y siendo muy humilde y muy pobre, se puso a estudiar, sacó su bachillerato, después se fue a la universidad, creó un personaje espectacular que es el Conde del Guácharo, personaje con el que tiene 38 años ya, prácticamente divirtiendo y entreteniendo a toda Venezuela, a toda América Latina y al mundo. Gracias a ese personaje se conectó luego con el mundo, fundó empresas, tiene 13 empresas operativas en toda Venezuela y más allá de Venezuela y se convirtió en un empresario exitoso. Pero eso, 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 eso basta para poder ser presidente, dirigir un país. Eso evidentemente no basta, pero tiene cualidades, tiene propósito, tiene compromiso. Su historia de vida es la demostración de que desde muy abajo se puede llegar muy arriba. Bueno, Benjamín Raúceo conoce la pobreza, conoce el hambre, no fue que lo escuchó, no fue que se lo contaron, no, él viene de ahí abajo. Es mucho más fácil que te ayude a salir de la pobreza. Alguien que era pobre salió de la pobreza porque ya sabe cómo hacerlo. Entonces, por supuesto, Benjamín Raúceo tiene un equipo multidisciplinario de economistas, técnicos, ingenieros, periodistas, bianualistas, educadores, estudiantes, obreros, comerciantes, vendedores informales, limpia botas, qué sé yo. Y Benjamín Raúceo tiene la capacidad de unir a los venezolanos. Sí, esa era la pregunta que te iba a hacer. Tiene entonces esa capacidad porque pareciera que más allá de esa posibilidad, ese pragmatismo, ese tecnicismo, o sea, toda esa composición importante que necesita el país para la gobernabilidad, esa nueva Venezuela, pues sin duda alguna que hace falta un cambio de timón para la situación social, económica que hoy estamos viviendo. Pero Benjamín, hay otro detalle, la unificación de todos los factores sociales del país. ¿Puede Benjamín Raúceo hacerlo? Lo puede hacer perfectamente. ¿Por qué? Porque a Benjamín Raúceo no lo estamos postulando para que llegue como un vengador. El país no está buscando un vengador. El país no está buscando venganza. El país no está buscando odio. El país no está buscando revancha. El país lo que está buscando es reunificación, reencontrarse. Los venezolanos quieren trabajar, quieren emprender, quieren echar para adelante. Están cansados de la pelea, del conflicto, de la persecución, del hostigamiento. La gente lo que quiere es trabajar, ganar un buen sueldo, un buen salario y con ese sueldo y con ese salario echar para adelante. Benjamín Raúceo lo tiene perfectamente claro. Sabe que la gente no puede vivir con 6 dólares mensuales. Sabe que la gente no puede vivir a punta de bonos. Es decir, es pasar de un país de mendigos, de un país de pedigüeños, que fue lo que crearon Chávez y Maduro, a un país de propietarios, de emprendedores, de gente que va a echar para adelante, que va a progresar con crédito, que va a dar la banca privada o que va a facilitar el Estado venezolano. Pero Benjamín Raúceo tiene además una enorme capacidad para traer a mucha gente que creyó en eso que llaman el proceso. Ir mucho al país, a la república, entre otras cosas. Gustavo Azúcar, pues estuvo con nosotros en Realidades Especiales desde Caracas. Rápidamente, bueno, un saludo para Ciudad Guayana, Estado Bolívar. Ciudad Guayana, pronto nos vemos. Por allá vamos a estar con el favor de Dios visitándolo. Tengo familia allá en Puerto Ordaz, así que aprovecho de enviarle un saludo a mi familia, a mi hermano Santiago Azúcar allá en Hunares. Pronto estaremos por allá visitándolos, apoyando a este buen amigo y a todo su equipo, porque como lo decimos nosotros, con Raúceo me reteo. Realidades para todos ustedes.